Y para iniciar esta aventura, el día de hoy nos acompaña Gaby Díaz, miren ahí su gorra bien chévere, ahí tiene su nombre, Gaby, bienvenida a Catuche TV. Muchas gracias Catuche por invitarme aquí, por estar compartiendo con esas personas que te ven a través de tu canal de YouTube. Vamos hoy a estar acá en Catuche TV invitándolos a ustedes a esta travesía de subir a la cascada que queda cerca a la torre, la travesía no es muy dura Catuche, ustedes y nuestros televidentes van a poder observar como en menos de 40 minutos llegamos hasta allá, es algo descansadito, pueden venir con su familia, con los niños, vemos mucha gente el día domingo pasando con sus mascotas, así que es un parche obligado para ustedes los patojos acá en Popayán para disfrutarlos los fines de semana. Bueno, ahí está la invitación, entonces vamos a darle. Vamos, con toda. Si te caes así como para volverlo viral, así como a accidente, dale. Dos mil años más tarde. Una eternidad más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. No, güey, no, güey. Catuche va con todo su poder y su fuerza. Él ha tenido un entrenamiento muy difícil a lo largo de estos días. Vamos, Catuche, vamos, tú puedes, Catuche, vamos. Catuche, un mico subiendo. Querían travesía. Querían travesía, travesía les dije. Vamos. Yo no sé cómo voy a hacer para nadar porque la verdad es que teníamos pensado otra cosa y a última hora decidimos venir a la cascada y no traje la pantaloneta, entonces me van a ver en boxer. Y a mí, pues, obviamente me verán en boxer. ¡Eso se prendió esta viejo! ¿Dónde está? Sin caerse, pues. Yo no me voy a caer, mi hijito. Usted qué tanto está ahí porque me voy a caer. Usted no va a salir cayendo. Cuando uno le desea el mal a la gente, el mal recae sobre uno. Vamos, vamos con toda, Gabriela. Vamos. Tú puedes, tú puedes. Desafío súper patojo. 2019. Yo soy representante del Patía, representante del Patía. Vamos con toda. El Patía no tiene mucha esperanza, mi hijito. Patía está jodido. Con la representación. Se han mandado a la mejor representante. Pero mirá lo que me voy a agarrar. Catuche, mirá lo que me voy a agarrar. Mira la reacción. Reciba esta, vea. Reciba esta. Esa ilusión no hay. ¿Lo grabaste? Sí, me quedó. Sí, iba a expresarme echando las alas con la que me iba a caer. Bueno, ¿después de cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿40 minutos? 40 minutos. Por fin llegamos, después de 40 minutos. 40 minutos, exacto. Lo prometí de Teura. Aquí está, la cascada. Con una caída. Le, nada grave. ¿Con una leve caída? Sí, nada grave. Bueno, Catuche, ¿qué tal le pareció la travesía del día de hoy al que estuvo invitado por Oscar Burgos y por mí a conocer? Bueno, le cuento que es una experiencia muy chévere, cerca de la ciudad de Popayán, la verdad no conocía. Me habían invitado, pero no había venido. Así que acepté la invitación y muy, muy chévere. Bueno, la hemos pasado muy bien hoy, además que es un sitio muy cercano. Muétrele a nuestros televidentes cómo es la cascada y cómo es el pozo donde se pueden bañar. Bueno, mire la cámara de allá que también nos está grabando, mi queridísimo Catuche, porque desde allá vamos a saludar también a nuestros televidentes. Es Oscar Burgos que nos está grabando en este momento, que nos ha acompañado el día de hoy. Un beso y un abrazo para él, mi queridísimo Catuche. Le agradezco mucho a usted por haberme tenido como invitada en su canal de YouTube y haber estado compartiendo con todas las personas que lo ven a usted a diario. Bueno, gracias también a Oscar. Muchísimas gracias, parcerito. Gracias a ti, Gaby, por aceptar la invitación también. Y bueno, si quieren que Gaby también esté en más videos, coméntenos ahí qué tal le pareció la energía de Gaby. Es una loquilla completamente. Por ahí la regañaron por andar diciendo groserías también, por andar de bocona. Uy, ¿cómo así que de bocona? Qué buenas palabras. No, no, no. De grosera, de grosera. Bueno, esta fue nuestra travesía del día de hoy. Si les gustó, déjenos ahí su comentario. Recuerden suscribirse a nuestro canal y ya nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. Chao.